Dani Romero, tú se llamas Agachate, vamos todos agachate, tú sabes Y a mí me gusta cuando te mueves así, cuando mueve la cabeza Cuando estás al cajano y poquito a poquito me besas, cuando mueve la cabeza Y a mí me gusta cuando te mueves así, cuando mueves la cabeza Cuando estás al cajano y poquito a poquito me besas Agachate, agachate, agachate Y ven 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 agachate, agachate, agachate Despacio, lento, mamita, yo te siento Arecibo violento, ejes de movimiento Y agállate, ven agállate Hacia la pared, agállate Atrévete a hacerlo esta vez Tú me vuelves loco, solo al caminar Tú me vuelves loco, hoy te voy a dar Tra, 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 mami, déjate llevar Tra, 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 que sé que esto te va a gustar Tra, 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 mami, yo te voy a dar Pa'lante y pa'l atrás Y dale goza, no seas mentirosa Yo sé que eres colosa, no te me pongas sosa Y dale más, ven agállate